La familia completa decidió tomarse vacaciones, justamente el Paris Saint Germain le dio la oportunidad de tomarse un par de días. ¿Y qué hicieron? Viajaron a 600 kilómetros de la capital francesa, justamente en los Alpes franceses. Y allí la familia Messi, Lionel, junto con su esposa Antonella Rocuso y sus tres chicos, están disfrutando de la nieve. No lo están haciendo solos, aprovecharon a irse con amigos, más precisamente con Césc Fábregas, compañero del Barcelona, exactamente. Donde forjaron una gran amistad, no solamente ellos como compañeros de equipo, sino también Antonella Rocuso con Daniela Semán, que es la esposa de Fábregas. Allí se los pudo ver disfrutando de la nieve en familia, con amigos, por supuesto, siempre los Messi muy unidos, ¿sí? Con sus tres pequeños, Tiago, Mateo y Ciro, disfrutaron de los Alpes franceses y se los vio divertirse, esquiar. La están pasando bien, están en los piletones esos de agua caliente en el medio de la montaña, que son buenísimos. ¿Sabías que son aguas termales? Sí. Qué lindo, chico. Digamos, es un centro de esquí con aguas termales, aguas que superan los 25 grados de temperatura y que te podés tirar en esa agua en el medio de la nieve, ¿no? De la nieve, claro. Quiero ir. Invitada. Claro. Dale. Dentro de los Alpes franceses son todos. Allá te esperan Antonella y Daniela para ir a juntarte con ellos. Te vas y le haces una nota Messi. Tomarse un té con masa con las chicas. Rigo abrigo, sí, ¿no? Rigo abrigo, hay que llevar la malla, pero también hay que llevar abrigo porque... Las dos cosas. Se complica cuando salís de la piletita. La bikini y la campera de pluma. Pará, una cámara y un micrófono y le hacemos una nota a Messi también. No, no. Si quieres. Nada de trabajar. Si te invitan y vas a disfrutar. ¿Cómo te vas a perder la exclusiva con Messi? Bueno, vos andas en la exclusiva, nosotros vamos a la pileta. Vamos a la pileta con Messi, eso también. Prefiero capturar el momento de disfrutar con ellos. Que te quede en la retina y no en la cámara, ¿no? Exactamente. Ahí estamos los Messi junto con los Fabregas disfrutando de unas lindas vacaciones en los Alpes franceses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!